Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy aquí ando trabajando. En la mañana no hice nada más que estar en mi casa, en mi cama descansando un rato. A las 4 de la tarde tengo que juntarme con la actriz, que va a ser la actriz principal en mi corto. Hoy es el primer día de lectura de guión, estoy emocionado, estoy feliz por eso. Hoy va a ser el primer día donde conozca a mi personaje en persona, entonces eso para mí es increíble. De momento tengo que terminar un par de cosas, pero ya estoy listo para las 4 mentalmente. Dejo que imprimir el guión ahora que lo pienso, pero bueno, sin nada más que decir, empecemos con este video. Bueno, ya terminé de trabajar, al menos una parte, ahorita voy a almorzar, pero solo quería decir que hoy estoy tan huevón, no sé por qué, ando como con ganas de hacer nada hoy, pero igual tengo que hacer un montón de cosas. Mañana también, no sé por qué hay épocas de mi vida donde no puedo descansar aunque quiera, ¿saben? Es loco, pero eso es bueno también, o sea, qué bueno que tengo cosas que hacer. Cuando no tengo cosas que hacer me siento mal por alguna razón, pero voy a ir ahí abajo, voy a almorzar y ahora les hablo. Bueno, ya voy para la casa de mi actriz, allá atrás llevo mi compu para poder leer el guión. Normalmente el guión se debería tener en papel porque, por tradición, pero como no está terminado, digamos, o sea, todavía le quiero hacer unos cambios al guión, lo llevo en mi compu. Pero todo bien, la verdad que dejó de llover, hace rato estaba lloviendo, entonces voy feliz. Todo va a salir excelente. Todo va a salir incluso mejor de lo que yo creo ahorita saliendo de mi casa. Maravilloso. Bueno, para no perder la costumbre, hay un montón de tráfico. ¡Yeah! ¿Por qué siempre hay tráfico? ¡Siempre! Ya ni siquiera me importa tanto, solo me gusta molestar, como que me molesta, pero realmente no me importa. Igual voy a llegar a tiempo porque salí con anticipación porque me gusta ser puntual. Ya entré, ya llegué. ¡Hola! Bueno, ya salí de mi reunión. Muy requisitadora. Fantástico. Quiero que elegí a la mejor actriz que pude haber elegido. Hay otras actrices increíbles, pero con ella trabajamos bien. Incluso me estaba hablando de otros proyectos y que yo estuviera en otros proyectos y que no sé. Todo muy bien, la verdad. Estoy feliz. Me entendió muy bien el personaje y ella tiene mucha experiencia, entonces sabe cómo construir un personaje. Ahorita creo que voy a la casa de Scrappy. Si es que me contesta. ¿Descubrí? Descubrí que Scrappy no me contestaba porque yo lo estaba llamando al número incorrecto. Y ya había pasado como dos semanas como pensando, ese Scrappy maldito, prendí el aire, perdón. Pero yo pensando, como dice Scrappy, es una mierda, nunca contesta y siempre fue mi culpa. Yo estaba llamándolo a un número incorrecto. Es que él cambió de número y a mí se me había olvidado. Pero nada, a ver qué pasa y ahí te les hablo. Bueno, hace rato llegué a mi casa. He estado haciendo tareas nada más. Ya cené, eso es lo bueno. Ya tengo la panza feliz. Pues nada, no creo que vaya a hacer nada más ahorita. Solo terminar mis tareas y ya. Por cierto, Scrappy no me contestó. Lo llamé al número correcto, no me contestó. Pero me escribió, entonces eso está bien, aunque sea, ¿verdad? Son las 8.40, ya es un poco tarde, ya me está dando hueva. Entonces no sé qué voy a hacer, pero noche tranquila.